Procastinar. Qué palabra de mierda, ¿no? Feísima encima. Pro-ca-stinar. Horrible, horrible. ¿No vas a hacer lo de DistroKid? O sea, nada. No, no tengo ganas de hacer. ¿Y qué lo vas a hacer? Hacelo vos, hacelo vos. ¿Yo? Bueno. Te entiendo, te entiendo. A veces yo estoy así también. Bueno, voy yo, voy yo lo hago. Por esta vez nomás. ¿Viste cómo lo que soy? Viste, viste. Qué vago este pibe, ¿no? No puedo creer que tengo yo que hacer esto. Yo lo tengo que hacer. Bueno, vamos. DistroKid es la plataforma más grande del mundo para subir toda nuestra música a las plataformas más importantes. Como ya saben, con la suscripción anual de $19.99 pueden subir toda la música y todos los álbumes que quieran, ilimitadamente. Además, DistroKid acaba de unir fuerzas con Tidal y ha creado los pagos directos para artistas de Tidal. Así es, si sos uno de los artistas más escuchados de Tidal Hi-Fi Plus, podés ganar hasta un 10% de cada una de sus suscripciones. Lo cual es un montón. Así es, ya saben, 7% off con mi link en la descripción. Y nada, acá, haciéndole el aguante a aquel otro que... Ese, ese sí que es un vago. Bueno, ahora sí. Hola, Cínico Astigiano. Y así es, hoy les voy a enseñar a luchar contra esa fea palabra procrastinación, procrastinar. Esa sensación que siempre tenemos al empezar una tarea que es como, no sé, algo que nos está agarrando y no nos deja arrancar y no nos deja empezar. Y estamos ahí pensando y luchando con nuestra cabeza para ponernos en acción y empezar a trabajar y concluir todas las tareas que tengamos en el día. Y muchas veces directamente es tan fuerte esa sensación que no nos deja empezar que directamente decimos, no, no puedo con todo esto, ya me abrumo. Listo, no, ya está, abandono. Lo más importante que tenemos que saber es que esta sensación tan abrumadora es directamente una respuesta de nuestro cerebro. Y no es nada más y nada menos que culpa de nuestro fabuloso sistema límbico primitivo y que lleva miles de millones de años evolucionando con nosotros. El famoso sistema límbico lo que hace básicamente es protegernos de todas las amenazas. Este sistema es el que de alguna manera nos protege de, por ejemplo, de no quemarnos y prendernos fuego. Y también es el encargado de hacernos reaccionar como Flanders cuando vemos una araña del tamaño de este pulgar. ¡No, una araña! Básicamente el sistema límbico viene de lo primitivo, viene de aquellos momentos de los hombres de las cavernas en donde lo utilizaban realmente para supervivencia. Pero hoy, con todas las comodidades que tenemos, muchas veces nos juega muy, muy en contra. Y acá es donde aparece una palabra muy común, un denominador de los tiempos modernos y es la famosa ansiedad. Así es, la ansiedad, esas sensaciones, ese sentimiento que tenemos cuando tenemos que empezar una tarea. ¿Por qué? Porque la parte emocional de nuestro cerebro lo que va a hacer es siempre protegernos de estas amenazas y de alguna manera buscar el confort. Es por eso que no nos deja, nos hace luchar y nos hace resistir a estas tareas. ¿Por qué? Porque es tanto que nuestro cerebro dice, no, esto es un montón, te va a hacer mal, que de alguna manera busca un equilibrio y a veces hay que hacerle caso. Y por eso nos da tanta ansiedad y de repente, no, es mucha ansiedad, basta, no, no, esto no lo voy a hacer, es un montón. O nos ponen esa perspectiva de decir, no, esto es inalcanzable, directamente, no, 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 listo, y tiramos la toalla. Pero lo bueno es que hay una solución para poder engañar a nuestro cerebro y un ejercicio práctico que podemos hacer para rápidamente evitar todas estas emociones abrumadoras y ponernos manos a la obra y luchar con esta procrastinación. Hace un tiempo y viendo a Matt Diabella, un youtuber que yo admiro y que creo que es un genio y parte de la inspiración de hacer este video viene de él y él presenta una herramienta que es la regla de los 5 minutos. Esta es la misma teoría que yo había visto hace muchísimo tiempo y vengo aplicando del famoso Kevin Seastrom. Y lo más interesante de esta regla que es muy, muy sencilla y de alguna manera engaña a nuestro cerebro como si este no se enterara de lo que está pasando. Con esta regla lo que vamos a hacer es de alguna manera bajar la ansiedad. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que vamos a hacer es bajar estas altísimas expectativas de todo lo que tenemos que cumplir en el día a un nivel muy bajo y de esta manera no activamos la ansiedad y todas esas luces rojas que nuestro cerebro nos pone enfrente y al final nos termina haciendo procrastinar. La regla es súper simple. Lo que tenemos que hacer es decirnos a nosotros mismos y engañar a nuestro cerebro poniendo un cronómetro y activarlo con 5 minutos. De esta manera nos vamos a decir voy a trabajar por 5 minutos y nada más. Y después de esos 5 minutos voy a descansar, voy a jugar videojuegos, voy a salir a pasear, voy a hacer lo que quiera. Si con 5 minutos me alcanza por lo menos hago algo y voy hacia adelante. Algo que va a pasar básicamente es que con esta regla vamos a vencer ese umbral de ansiedad y nos vamos a poner a trabajar, aunque sea por 5 minutos. Pero lo interesante es que más del 70% de las veces, o sea 7 de cada 10, vamos a seguir trabajando más tiempo. Sin darnos cuenta. Va a terminar el cronómetro y cuando miremos la hora va a haber pasado ya 1 o 2 horas de haber estado trabajando. ¿Por qué? Porque lo importante es romper esa barrera de ansiedad. Es apagar esas alertas que nos da nuestro cerebro y desactivar de alguna manera el peligro, porque no hay peligro en ponernos a trabajar y hacer tareas básicamente. Bueno, excepto que trabajemos como constructores en un edificio, en un rascacielos allá muy alto. Bueno, sí, ahí esta regla no va a funcionar. Pero para aquellos que tenemos que hacer las tareas ordinarias de este siglo, nada, al final le vamos a estar enseñando a nuestro cerebro a que las tareas que tenemos que realizar no son peligrosas, simplemente es un gasto de energía, pero podemos estar seguros y a partir de ahí van a ver como de a poco, cada vez más, este cronómetro va a ir venciendo esta ansiedad y cuando no se den cuenta, siempre que lo pongan, van a seguir trabajando, van a seguir trabajando. Es muy, muy efectivo. Así que nada, hasta acá. Esta es una herramienta que yo vengo usando muchísimo hasta para empezar a hacer este video. Es decir, poner el cronómetro, empezar a escribir el guión, como pueden ver, empezar a escribir el guión y ponerme y ahora estar filmándolo en este momento. Así que es súper, súper útil. Nada, un tip de productividad que me parece buenísimo. Yo lo utilizo un montón y a mí me sirve, así que nada, qué mejor de poder compartirlo con ustedes y espero que también les sirva. Pruébenlo, pruébenlo y me dejan saber en los comentarios a ver si realmente les funcionó y si no les funcionó o si saben alguna otra estrategia para poder vencer esta ansiedad. También la quiero escuchar en los comentarios. Déjenmelo ahí que las voy a aplicar y las voy a probar porque siempre estoy buscando nuevas estrategias para poder ser más productivo y de alguna manera poder cumplir con todas las tareas que yo quiero hacer y que tengo ganas de hacer y que a veces, por más buenas que estén y más divertidas que sean, hay que ponerse a hacerlas. Hay que ponerse y esa ansiedad siempre se dispara. El cerebro tiene programado esto que tiene tanta evolución que no podemos desactivar y bueno, se presenta hasta en esa situación. Así que nada, como digo siempre, espero que les haya servido y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.